Así es, es una invitación para el sexto foro de sensibilización y bienestar animal que se desarrolla en torno a todo un proyecto que se viene trabajando de la Secretaría de Salud con el tema de esonosis y tenencia responsable. Este foro tendrá lugar el día 20 de octubre de 9 y media a 12 del día en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Es muy importante que la gente participe, que asista, la entrada es totalmente libre. Tenemos invitados del distrito, tenemos invitados del departamento, de algunas organizaciones como el Observatorio Animalista de la Universidad Javeriana y es muy importante conocer todos los diferentes conceptos y aprender cada día más de este tema. Y la entrada es totalmente libre, pueden asistir niños, adultos, jóvenes. ¿Qué queremos con esto? Es fomentar todo el tema de bienestar animal, que cada día la gente se capacite y conozca más del tema. Y también tener en cuenta, por ejemplo, en el caso del distrito, que ya han avanzado mucho en el tema de la política pública, entonces para poder pues también tomar esas experiencias positivas y asimilarlas para nuestro entorno. Sí, este foro se viene organizando desde ya los cinco anteriores a través de la Junta de Defensoras de Animales. Esta vez se hizo pues con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal y venimos trabajando todas las estrategias de la mano con Sibatema Enamora. Sí, la invitación es para que no falten este viernes 20 de octubre al sexto foro de sensibilización y bienestar animal. Tenemos invitados muy importantes y debemos aprovechar estos espacios de participación que está generando la Administración Municipal. ¡Gracias!